Hola Cata Crokers Este es un vídeo un poquito extraño es decir, yo voy probando cosas y lo que mejor funcione pues funciona Esta es mi cara y mi yo recién levantada así que bueno, pues es lo que hay Y bueno, ayer empecé las vacaciones y estoy teniendo unas vacaciones un poco extrañas pero la segunda semana de vacaciones es esta la otra fue hace un par de semanas y a lo que venía a decir es que me gustaría grabar un vídeo vlog de mis viajes porque mucha gente me hace subir el gato y va a mover la cámara enterísima Asia, ven aquí, cariño Vale, pues Bueno, pues me gustaría, mucha gente de normal me pregunta como es que viajo tanto, como viajo, tal y bueno, es decir, me he dado cuenta de que hay mucha gente que realmente le interesan mis viajes Entonces me gustaría hacer un vídeo vlog vamos a ver que tal queda sobre, pues al menos esta semana de vacaciones que además va a ser bastante movidita porque por un lado voy a ir a Madrid porque vuelo desde allí y luego voy a ir a Colonia que es a donde voy a ir principalmente a la Gamescom y luego desde la Gamescom pues ya me vuelvo otra vez a España pero no sin antes pasar por Alicante que es al pobrecito donde yo vivo así que nada, no sé, me gustaría que me acompañaseis en mi viaje y además intentar ir contándolo todo como veis además me he agenciado un nuevo amiguito este es mi desayuno o lo que queda de él así que intentaré bueno, voy a ver que tal funciona me han dicho que los ER no funcionan muy bien en cuestión de edición pero que al menos algo básico sí que hacen así que voy a ver que tal va si me apaño con esto y si este viaje sale bien pues seguramente tendremos muchos más vídeos de este tipo ¿vale? así que nada voy a seguir desayunando ¡Chao!